Amigos y hermanos de Casa de Relación, sean bienvenidos a su programa Preguntas y Respuestas. Soy el hermano Marco Quinteros. Y hoy estaremos respondiendo dos preguntas que nos hicieron. Y las estaremos respondiendo a la luz de las escrituras. No es mi opinión, no es mi punto de vista. Es lo que dice la Biblia. Y la primera pregunta es de nuestro hermano Luis Fernando Díez. Y dice así. Pregunta. Dices que los verdaderos cristianos. Yo quiero ser cristiano, pero... ¿Y cómo sé que soy un verdadero cristiano? Si la Biblia dice que yo no puedo creer en mi propio conocimiento, porque puedo ir por mal camino. Entonces, ¿cómo sé si soy yo, al menos, un cristiano novato? Si existe el cristiano novato. Porque quiero encontrar a Dios y a Jesucristo antes de que sea mi tiempo. Ahora, ¿cómo saber si alguien es un verdadero cristiano? Pues la Biblia nos da la respuesta. Mateo, capítulo 7, versículo 16. Nueva traducción viviente. ¿Puedes identificarlos por su fruto? Es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Saltemos. Versículo 20. Así es de la misma manera que se puede identificar un árbol por su fruto. Es decir, a un verdadero cristiano se lo conoce por sus obras. Escúchenme bien, las obras son la evidencia de que alguien es realmente salvo. Pero si no hay un cambio en la vida de esa persona, y sigue siendo el mismo que fue antes de decir que era cristiano, entonces es su evidencia de que esa persona nunca nació de nuevo. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, muchos piensan que la salvación es por obras. No, hermanos. No, no es por obras. La salvación es por gracia. Pero las obras son la evidencia de que alguien es verdaderamente salvo. Parece que hubiera una aparente contradicción entre lo que dice Pablo y entre lo que dice Santiago, pero no es así. Sino que ambos hablan desde diferentes perspectivas. Hermanos, y muchos nos atacan a los que decimos que la salvación es solo por fe. Es por gracia. Y nos dicen ustedes, al decir eso, están fomentando para que la gente viva como quieren. No, 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 no es así. Hermanos, aquí la Biblia es clara. Aquel que dice que ha recibido la salvación, que ha nacido de nuevo, como evidencia tiene que mostrar un cambio de vida. Hermanos, y aquí no estamos hablando de ser perfectos, porque no hay hombre perfecto. La Biblia lo dice, que no hay justo ni siquiera uno. Y si somos santos, no es por nuestros méritos, es por lo que Cristo hizo en esa cruz. Entonces, hermanos, si nosotros miramos nuestras vidas unos años antes, unos años atrás, tenemos que ver que ha habido un cambio. Porque si no hay un cambio, hermanos, eso significa que nunca nacimos de nuevo. Si seguimos siendo los mismos, entonces eso es señal de que no somos verdaderos cristianos. Pero el verdadero cristiano, siempre, siempre, como consecuencia, va a dar buenas obras. Sus acciones ahora van a ser buenas. Y en el transcurso del tiempo se va a notar un cambio en su vida. Y es así como sabemos de que alguien es un verdadero cristiano. Porque las obras en su vida lo evidencia. Ahora vamos a ver la segunda pregunta. Y es de nuestro amigo Rodrigo Rodríguez Flores. Y dice así. Pastor, con todo respecto, ¿puede hablar o cuál es su posición con respecto a la Trinidad? Hay quienes dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero yo no tolero eso. ¿Podría compartirnos su opinión, por favor, y gracias? Escuchen, la doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental. Y no lo digo yo. No es mi opinión. Pero en toda la historia, los cristianos siempre hemos creído en la Trinidad. Y desde los comienzos del cristianismo surgió esta herejía. Más o menos en el año 300, a la cabeza de un hombre llamado Sabelio. Que negaba la Trinidad. Y su doctrina se conoció como el Sabelianismo o modalismo. Y hasta el día de hoy, esta herejía continúa. Porque se han levantado muchos unicitarios de diferentes posturas. Y dicen que Dios es una sola persona. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Pero eso es una herejía. Ahora, nosotros los Trinitarios también creemos que Dios es uno. Pero que dentro de ese único Dios habitan tres personas distintas e inconfundibles. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Alguien dirá, demuéstralo hermano. Si pudiéramos demostrar la naturaleza de Dios. Como lo hacen los científicos. Y agarramos un tubo de ensayo y decimos, esto es Dios. Entonces Dios no sería Dios. Y es por eso que es Dios. Y es por eso que no podemos demostrar ni comparar a Dios con ninguna cosa que hay en esta creación. Y han puesto muchos pastores ejemplos de que Dios es como el agua en estado líquido, en el estado sólido, en el estado gaseoso. Es como el huevo, la cáscara, la yema y la clara. No, pero no, 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 no. Decir eso es una herejía. Porque no hay nada que se pueda comparar a la naturaleza de Dios en esta creación, en todo este universo. Es por eso hermanos, que nuestra mente finita no puede entender la naturaleza de Dios. No puede entender la Trinidad. Por eso Karl Barth dijo que Dios es el absolutamente otro. Pero el Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Escuchen. El nombre Elohim que aparece en la Biblia es un título y no un nombre personal. Y habla de los, de las. Es un título en plural para Dios. Y vamos a respaldar lo que estoy diciendo con la Biblia. Génesis capítulo 1 versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pueden ver que aquí Dios está hablando en plural. No está hablando en singular. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 11.7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y el contexto nos habla de la construcción de la tos de Babel. Y los hombres se querían revelar y querían hacer una tos de que llegue al cielo. Y ahí Dios nuevamente dice, descendamos y confundamos las lenguas de estos hombres. Pueden ver que aquí nuevamente habla en plural. Y hay más ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero es obvio que no los voy a dar todos. Ahora vamos a ver ejemplos en el Nuevo Testamento. Mateo 28.19 Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueden ver como Jesús mismo da una orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, si Dios fuera una sola persona, ¿por qué da este mandato, esta instrucción, esta ordenanza, para que los discípulos bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo? Ahora, yo sé que esta doctrina es un misterio. Pero un misterio, hermanos, no es igual a un enigma. Un enigma no se puede responder. Pero un misterio es algo que podemos descubrir. Porque es algo que Dios nos ha devalado en su palabra. Que Él es un Dios trino. Pero los unicitarios dicen que Dios a veces se manifiesta como el Padre. En otras ocasiones se manifiesta como el Hijo. En otras ocasiones se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero esto no enseña la Biblia. Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Podemos ver ahí a Jesús, el Hijo, saliendo del agua. Podemos ver al Espíritu Santo que viene en forma de paloma sobre Él. Y una voz que habla, que es el Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aquí claramente podemos ver que son tres personas distintas. Y las tres personas son Dios. Y tienen la misma dignidad, el mismo valor, el mismo poder. Pero son tres personas distintas. Y los tres merecen la misma adoración. Hermanos, esta es la respuesta que nos da la Biblia. Pero, ¿cuál es su opinión? Sigan preguntando y semanalmente les estaremos respondiendo a sus preguntas desde la Biblia. Y no se olviden de suscribirse. Y si les gustó el video, denle un like. Un abrazo para todos. Paz del Señor.